¡Suscríbete! ¿Qué hace un pulpo ahí? ¿En dónde es, güey? ¡Aquí, güey! ¿Dónde están los sembradíos? A ver, espérame, espérame, no te veas ¿A dónde estás, güey? Aquí, güey, no andan detrás de la casa, tilín ¿Dónde están? ¡Qué pedo! ¿Cómo llegó un pulpo ahí, cabrón? ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo llegaste ahí, carnal? ¡El chepol! ¡El chepol! No lo podemos domesticar, güey, ¿no, verdad? ¡No, güey! Yo también pensé en ponerse pul, güey ¡Jajajaja! ¡Huevo! ¡Eso quedara! Oye, güey, yo creo que hizo respawn ahí, güey Igual, güey, ¿eh? ¿Cómo ves ahí? ¿Lo dejamos o lo matamos? ¡Ay, déjalo, güey! Se va a llamar pul, güey ¡Ah, bambi! Pero no, mames, siento feo, güey Tiene un pedacito ahí de... ¡Para nadarle, güey! Pues ábrele más, si querés ¡Vale madre! ¡Hasta más cuento tenemos, eh! ¡Qué huela! ¡Se llama Paul! ¡Sí, güey, eh! ¡Neta que sí, güey! ¡Órale, pinche poliéster, güey! ¡Poliester, sí, güey! ¡Ahorita te veo, güey! ¡Voy a ir a minar, güey! ¡Va! Yo mientras hago aquí más campo, güey Porque, pues, ahí ese güey va a necesitar Casi toda la alberca, güey ¡No mames! Es que ya llegó, este... Ya grandecito Mira, ya se siente más feliz, güey, ¿ves? Ya se siente más feliz el poliéster, güey Más feliz Deja alguna copeta, güey Porque si no me va a valer madre ¡Qué pedo, pinche poliéster! ¡Uta madre, güey! Bueno, ahorita regreso, Paul ¡Qué pol! ¡A ver, güey, ya! Puedes ponerle ahí en tu capítulo con la mascota ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestra mascota, el Paul, güey ¡Hola, güey! ¡Oh, pinche poliéster! ¡Oh, mancha! ¡No mames, güey! ¡Ah, no mames, güey! Voy a crear una pinche puerta secreta aquí, güey ¡No mames! Cada vez que entro me caigo, güey ¡Ja, ja, ja! Nada más me dices como ¡Oye, güey! ¿Para dónde estaba? ¡Ah, ya me acordé! A ver... Supuestamente iba a ir por... ¡Ah, sí, ya me acordé! Que iba a ir por el pinche de la mamada esa para... ¡Ah, que la chingada! A ver... ¿Dónde está? Es esta ¡Ah, chingada! ¿Dónde la dejé? Pico, pico... ¡Tacha! Verde, ¿dónde la dejé, güey? ¡Qué pedo! ¡Ah, no mames! Nada más la cambié de lugar, ¿o qué? Vale, vamos a hacer más... Sembradío... Tengo que le piques así, güey... En el bloque 12 Y ya, güey, le picas así todo derecho Le picas todo derecho, güey Y unos 30 más o menos, güey ¿Unos 30 qué, güey? Hacia adelante Unos 30 cubos hacia adelante, güey Pues yo pico, pico ¡Ah, bueno! Está bien Vale, vale, vale Hacemos aquí... No, yo digo que mejor... De trigo Ahí estamos Ahí de trigo Y... Es que tenemos bien poquita zanahoria, güey ¡Verde! ¿Qué pedo? ¿Qué, güey? ¡Ay! ¡Hijo de tu... ¡Ah, no mames, güey! ¡Estúpido creeper, güey! ¿Qué hizo? ¡Ah, hijo de la chingada, güey! ¡Madrió todo aquí, güey! ¡Ah, puta madre! ¿Qué haces todo, güey? ¡Ah, me cago en todo, compa! ¡No seas mamón, güey! ¿Qué, güey? ¡Pinche creeper, hijo de perra, güey! ¡No mames! Ahí vienes tú también a mamar la riata ¡Míralo! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Lárgate, perro! ¡Lárgate! Ya más oigo que peleas, güey ¡No soy ni con quien, tío! ¡No, no mames! ¡Uf! ¡Ay! ¡Pinches creeper, cabrón! ¡No mames, neta! ¿Qué? ¡Qué pedo, güey! ¡Ya desmadraron más, güey! ¡Hijos de su puta madre! ¿Qué hicieron, güey? ¡El pinche creeper, güey! ¡Ya madrió todo aquí, güey! ¡Vale madre! ¡Pinche gente! ¡Pinche gente sin beneficio, cabrones! ¡Sin nada que hacer más que chingar al prójimo! ¡Viene putado! ¡Hale madre, güey! ¡Han de creer que fueron pinches enchiladas, güey! ¡Hacer todo esto, hijos de la chingada, güey! ¿Qué parte desmadraron, güey? ¡No mames! Lo chido es que nada más desmadraron una parte de la cerca, güey. Una de las orillas, güey. Antes de que no desmadraron ahí donde estaba el pinche Paul, güey. ¡No mames! Pero no mames, que sí desmadraron dos, tres acá de las... De las estas rendijas, güey. Bueno, de las que ya había puesto, güey. ¿Se le hubieran pegado al Paul, güey? Mira, a ver. ¡No mames, güey! ¡Ya se fue! ¿Quién? ¡Ya se fue el pinche Paul, güey! ¡No mames! ¡Neta! ¡Pero te diste bien, güey! ¡Vale! ¡No, güey! ¡Neta, güey! ¡No mames, güey! ¡Estoy triste, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames, güey! Dicen que lo que fácil viene, fácil se va, güey. ¡Pinche Paul, güey! ¡Los abandonó, güey! ¡Los abandonó, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Puto Creeper otra vez! ¡Acá, puto! ¡Déjase venir acá, puto! ¡Hijo de su pinche madre puto de mierda! ¡Vete a destruir otra cosa! ¡Hijo de la chingada! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Aparecieron zombies de la nada, cabrón! ¡Pues son los respan, güey! ¡Hijos de su puta! ¡El pinche Paul, güey! ¡Ya ves, güey! ¡Todo por hacerte espacio, cabrón! ¡Y nos abandonaste al final, güey! ¡Pinche madre! ¡Para mí que el Paul les habló, güey! ¡Sí, a huevo va, güey! ¡Quiero ser libre, compas! ¡Che, Paul traicionero, güey! ¡Ahí se va! ¡Voy a cantar la del pinche Paul traicionero! ¡Todo se lo lleva el creeper! ¡No mames, güey! ¡Qué tilinadas! ¡Mames, ya llegué a otro pinche! ¡A otra cueva! ¡Tú que querías otra cueva! ¡Oh, hay un creeper, güey! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Pinches mamadas, güey! ¡No mames! A ver, necesito esto de tierra Tierra, granito, tierra Necesito madera ¡No, güey! ¡Pero es que no mames, güey! ¡Las pinches estas! ¡No, güey! ¡Voy a tener que hacerlo después, güey! ¡Porque esas madres eran de De obsidiana, güey! ¡Ya encontré diamante, papá! ¡Neta! ¡Sí, güey! ¡No mames, güey! ¿Quieres que nos alcance Para hacernos una armadura, güey? ¡Para los dos! ¡La neta no! ¡Porque nada más es un cubo! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames, güey! Estos güey se pasaron de lanza ¡No mames! Y el pinche de Paul, ¿qué no? ¡Ah, no! ¡Ya regresó el Paul, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, güey Dice, tú que estás hablando mal de mí ¡Cierto, mi estimado! Ahorita me ataca, ¿no? ¡No mames! ¡No mames, tú! ¡Qué pendejo! ¡Llégale! 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 ¡Llégale tú! ¡Pinche estorbo! ¡No mames! Voy a tener que tener un chingo de cuidado Que no me vaya a caer el creeper otra vez, güey ¡No mames! ¡Cuidado yo, cabrón! ¿Qué estoy aquí? ¡Pero no traes nada interesante, güey! ¡No hay pedo! ¡No mames! ¡Se encontró un diamante, cabrón! ¡Uno, güey! ¡No mames! ¡Oh, güey! ¡Uno es uno, cabrón! ¡Vale, wowser! ¡Vale, maus! Esto que es granito, güey No, necesito tierra Porque quiero que reverdezca otra vez Ya va a amanecer Donde me caiga un pinche creeper Me cago En todo Vale, vale, vale Tranquilo, Chavi Tranquilo, hermano Que no pasa nada Hermano, tu pinche madre, güey Como tú no lo hiciste ¡Qué pedo! Ahora no puedo poner ¡Oh, qué lache! ¡Ay, güey! Ya la cagué Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Ay, güey! Pinche creeper Mira, pinche creeper Vienes a explotar otra vez, güey Y sobre tu familia, cabrón Aquí el pinche México Ataca, cabrón, el narco, güey Y lo vamos a secuestrar, güey La neta Hasta que no me des Un pinche kilo de comida, güey O de diamantes Es como te voy a dejar ir Un kilo de diamantes Te voy a decir No mames, güey Tengo pequeños creepers Que vienen Así como tú Veniste a destruir Mi casa, pendejo También voy a destruir La tuya ¡Ah! Bien pinche amenazador Ya ves bien loco No mames Hijo de la chingada Pinche creeper Se pasó de lanza, güey La neta ¡Pinche Paul, güey! Tú les llamaste, güey Eres bien pinche traicionero, cabrón ¡Jeje! No mames, güey Ahora el pinche Ahora el trigo No va a crecer Parejito, güey Guate que esperarme Hasta que crezca todo, güey Todos, todos, todos ¿Para qué? ¿Cómo agarraste el agua, güey? ¿Otra vez, güey? Pues no sé, güey No puedo Ya te dije Que lo tienes que agarrar De donde está saliendo, güey Pero esta cubeta es nueva, güey Por eso, güey Si hay agua ahí, güey Tienes que Que nadarle, güey Hasta donde está saliendo el agua, güey A donde le pusimos luego Donde luego te digo Ponle un tampón ¡Ay! ¿No vamos hasta allá? Ah, pues güey Solamente así Lo tienes que agarrar Desde donde está saliendo, güey No la puedes agarrar De otro lado Es que esta sale Desde hasta arriba, güey ¿Se me explicó, o no? Sí, sí, sí Ese es realmente el pelo, güey A ver Deja como Porque me estoy muriendo De hambre Ahí, güey Es aquí Y aquí Ponemos Más triquín Ahí estamos Listo Ahora Es que nomás Vamos a tener que Voy a tener que Esto quiero creer Que era de zanahoria Creo Puta madre Ya no tengo mucho De zanahoria, güey Esto de qué era, güey Es que eso no me acuerdo Qué era Y no lo quiero quitar La neta De hecho Tengo que quitar Esto de aquí Mira pinche Paul Para que veas Que soy buen pedo, güey Te voy a hacer Te voy a hacer Más grande la alberca, güey Esto se escapa Y ahorita se va otra vez, güey Y le llama A los creeper Otra vez, güey No, pinche Paul Le llamas a los creeper, güey Y ahora sí te mato, güey ¿Eh? Sabes de creer Que son pinches enchiladas, güey No mames Si, güey Si, güey No mames Si, güey No mames Si, chico Ya no me acuerdo Cómo tenía que estar Agarrando el agua, güey Ahí estamos Ya ves, pinche Paul, güey Cómo ya te hice Más grande la alberca, güey Yo sé que no es tan profunda, güey No, pero Digo, de algo a nada, güey Se voy platicando con el Paul Vale, vale, vale Aquí, 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 aquí Van a tener que compartir, papayines, eh Bien No, güey Es que estoy poniendo El trigo y la zanahoria Y todo ese pedo, güey Hablando ahora con el teléfono No, güey Ya ves, hasta el pinche Paul Se pone feliz, güey De que le hice más grande su alberca, güey No, güey Está loco el Paul Nada más que desconoce, fe feo, güey En la noche desconoce, güey Sí, pero Ay, no mames, agarré una patata venenosa, güey ¿Una qué? Una patata venenosa, güey Ah, chinga, ¿por qué eso existe? Pues ahí dice Patata venenosa No mames, güey Voy a tener que hacer lo de las otras Lo de las cercas, güey No mames Qué mal pedo Pinche creeper, hijo de la chingada Qué la chingada Ya me tiene hasta la madre esta portecita, eh Pues ahí donde entramos a la casa, güey No mames Cada vez que entro, güey Me voy hacia abajo, güey No mames A ver Y luego Vale, ma Oh, que la chingada Ay, ya me acordé que iba a subir Vale, madre Madre, me solté un madrazo en balde A ver Entonces Aquí vamos a poner esto 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 Aquí Así 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 Aquí otro Aquí otro Y Ok Dejamos este Y dejamos esto aquí Este aquí también Y ahora sí Agarramos todo No mames Es neta, güey Tanto pinche trigo Para diez panes Nada más Chale, qué jodido Así estoy yo con los diamantes, güey Un pinche diamante Vale, madre, compa A ver Qué pedo Es que la basura está acá arriba, ¿verdad? Ya encontré más diamante, papá ¿Neta? Sí, güey ¿Y ahora sí encontraste bastante? ¿O otra vez tu cubito? Como veinte, cabrón Ah, esa mamada Ah, no tanto Pero sí son varios Ahora sí Llevo Cargado Yo digo que te regreses al house, güey Tengo uno a cinco, güey Ahora sí Yo digo que te regreses al house, güey A dejarlo porque luego te matan, güey Porque luego Luego te da, güey Por echarte a nadar a la lava Es que tenía frío, güey No más, güey Ah, qué rico es pescar desde aquí, güey Entonces ya me duele la madre Deja pescar Oh, güey Estoy agajada, este Sacando comida, güey Es para que no nos muramos de hambre, güey Cámara Pinche espececito Ahí está, mira Ah, güey, güey, papá, eh Órale, pinche pol, güey Échame unos peces, cabrón Míralo Está feliz el güey Nadando Ya tenemos con esto Diecisiete, güey Igual ya nos alcanza Entonces para las Las armaduras de diamante O tallan él No, güey Mira Haz la suma Son cuatro del pantalón No, mames, güey Son Seis, ¿no? Del pantalón No, son Siete, güey Del pantalón Ah, sí, güey Y cuatro de las botitas Son ¿Eh? Once Once Y luego Del casco Es como si fueran otro pantalón No menos Como cuatro del casco ¿No? No, son cinco Cinco del casco Ve, güey Ya son dieciséis, güey Apenas y para mi armadura, güey Ah Y si le picaste así como te dije, güey No No, no, ma Me fui derecho, güey Derecho, derecha Sí, hasta que encontré Ah, pues por eso, güey Es así como te digo, güey No, es que ya me perdí No, no, ma Usa la brújula, güey No, ya voy Ya voy Ya voy, ya voy Mira No, ma Si andaba hasta la chingada, güey Ya voy a llegar ahorita de experiencia, padrino Sí, güey Lo malo es de que no la puedes ocupar, güey No, usted ve, no Chale, pinches pececitos mamones, güey ¿Qué? ¿No salen o qué? Sí, güey Pero, ah, no, ma Se tarda un chingo, güey No, ma Voy a pescar acá con el pol, güey Mejor, güey No, ma Si te va bien lejos, güey Si andaba yo bien prendido, güey ¿Aquí, bro? ¿La regresión? No, ma No, ma No, ma Ah, no, ma Qué rica tarde Pescando Todo buen pedo No, ma Ya estoy perdido No, ma Ya lo perdí, claro No, ma No, ma ¿Sí? Sí, güey Aguanta, déjame pescar este último, güey Voy por ti, güey O sea que todo el día, más o menos, güey Está bien, güey Ya voy por ti, güey Vale, a ver Es que no mames, el pedo va a ser para ver dónde te fuiste, güey Ni siquiera me aparece tu nombre, güey Por dónde más o menos, o sea, ¿volviste al mismo lado donde estábamos o qué pedo? No, es que Andy, sí No, es que Andy, sí A ver A ver Ya salía donde Tengo aquí Quería que me fui para acá Ah, pinche creeper, güey Ah, ándale, perro, ándale Explota, explota, hijo de tu pinche madre Sobre tu familia, güey Ya te vi, güey Ay, no mames, qué bueno, güey No mames Vete por ahí, hijo de tu puta madre Aguas, 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 güey Cabrón Ya me voy Ya me voy, güey No mames No mames No mames Al rato pinches cuevas nos la van a pellizcar, güey No mames Ya te cambiaste tus botitas, güey O te las quitaste No, güey Ya mamaron, ya mamaron tus botas Ya me las robaron, güey Ándale, güey Estás en México No, güey Muchos zombies me robaron, güey Cuando estaban allá abajo me robaron Ay, güey, aquí dejé abiertos a madre Vamos a dormir, güey No mames No, güey Apenas son las 7, güey Ah, ya, güey No mames Que quiero que me guste que se ve Ay, hijo de la chinga Se ve más chido de día, güey Déjame, hijo de la chingada Ya, güey Ay, se pone No mames Ahorita no quiero parchar Yo cuando te dije no quisiste No, ahora te chingas No es cuando tú quieras, cabrón Bueno Pues creo que por el día de hoy El capítulo ha sido todo, güey Tengo que reconstruir lo que es la cerca El pinche Paul ya desapareció otra vez, güey Qué pedo con el pinche Paul, güey No mames Ese es re traicionero, güey A ver No, güey Es que Está en la adolescencia Está en la adolescencia, güey Ahí viene cuando quieres, güey Se fue con una paula, ¿no, güey? Ah, esa mamada ¿Dónde andas, pinche Paul, güey? Ale, madre, güey No mames Ya tenemos oro de amadre, güey Sí, güey Pero no tenemos diamante de amadre Bueno, vale, vale, vale Tranquilo Que esto apenas empieza Yo creo que vamos a dejar hasta aquí Lo que es este capítulo Y vamos a, este Voy a reconstruir lo que es la pinche cerca Y... ¿Qué más, güey? ¿Qué más iba a hacer, güey? No sé ¿Qué más iba a hacer, güey? Ah, sí, ya me acordé, güey Y el pinche hoyo Voy a tapar el hoyo de aquí, güey ¿Entonces ya no pico? No, güey Vamos a reconstruir la casa, güey Vale madre A ver, ¿qué hiciste?